Hola a todos, esta semana en el menú semanal vamos a tirar un poquito de memoria histórica y os recomiendo este libro que se titula reportaje al pie de la horca de Julius Fuchik que seguramente lo habré pronunciado mal y que leí hace algún tiempo pero me causó una impresión tremenda. Este hombre, quizás poco conocido para muchos, era un periodista y miembro del Partido Comunista durante la ocupación nazi de Checoslovaquia, la antigua Checoslovaquia. Por ello mismo fue detenido y ejecutado por la Gestapo y decidió pasar su tiempo en prisión escribiendo un reportaje de lo que veía y experimentaba y además añadiendo evidentemente sus reflexiones y sus ideas. El texto original fue escrito en condiciones muy precarias, tremendas como os podéis imaginar y luego tiene además una muy bonita historia de cómo sobrevivió a todo el periplo de la Segunda Guerra Mundial hasta conseguir ser publicado posteriormente. Es verdad, lo supe después de leerlo, el libro, que debió ser muy manoseado políticamente por el régimen soviético posterior, pero yo aconsejo abordarlo en contexto, que creo que es lo propio. Así que esta semana, si venís a por este pedazo de libro, tenéis un café con barquillo de los gijonecos. Gracias. 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 Gracias.